Todo lo que ha dicho el señor Vera, vamos a centrarlo para que ustedes lo tengan claro. ¿Por qué Ábalos puede tirar de la manta? Pregúntenselo ustedes. Están todas estas cosas, pero se los vamos a resumir en esta noticia. Dice, Ábalos tirará de la manta. ¿Es José Luis Ábalos la caja fuerte que guarda en su interior los secretos inconfensables del sanchismo? Cada vez que salta un caso de corrupción siempre se especula con que los implicados acabarán tirando de la manta al verse solos y acorralados. Así se escribe la historia, pero luego eso nunca sucede. Bien porque por no haber manta de la que tirar o porque al final la sangre nunca llega al río, ya se sabe. Pero perro no come carne de perro. Desde luego, si alguien conoce cómo se fraguó el ascenso y sostenimiento político de Pedro Sánchez, ese es quien fue su número 3 del PSOE, el ministro de Transportes y hombre para todo hasta que dejó de serlo. Recordemos que fue el encargado de ir de madrugada a verse con la venezolana Delsi Rodríguez al aeropuerto de Barajas. ¿Qué llevaban las maletas que enviaba a España Nicolás Maduro? ¿Estamos quizá ante uno de los sucesos más oscuros de nuestra democracia? Además, la actual esposa de Ábalos, íntima amiga de la primera dama de la Moncloa, Begoña Gómez, cuando todavía era pareja, fue la compañera de correrías empresariales por Marruecos de la presidente en su etapa en el organismo Africa Center. Tantas sospechas levantó aquel perigo de la vida de Gómez que aún algún diputado llegó a preguntar incluso si en el cambio de postura de España sobre el Sahara había tenido algo que ver la esposa del presidente de gobierno. Atención, que es que estamos juntando casi todos los escándalos que ha tenido el gobierno de Sánchez en estos cinco años. Estamos juntando en una persona casi todos los escándalos, porque después de Ábalos se irá habiendo escándalos, pero los escándalos más graves todos recaían en Ábalos, todos tienen una conexión que es el señor Ábalos y él hacía, digamos, de hombre fuerte del gobierno para intentar reprimirlos. Claro, la información de Ábalos puede matar a Sánchez, al partido socialista, de aquí a por vida directamente, porque si se demuestra que tuvieron que ver los negocios de Begoña Gómez para la decisión de señor Sánchez respecto a Sáhara, eso ya sería a pagar y vámonos. Sí, pero eso es una hipótesis porque no sabemos exactamente lo que hay ahí. Sabemos hechos concretos, pero Ábalos ha hechos concretos. La esposa del presidente del gobierno efectivamente tenía representación de una empresa y tenía muchos viajes a Marruecos y es verdad que las cosas de España con relación a Marruecos han cambiado mucho, pero ahí hay mucha hipótesis y probablemente incluso especulación. El que sí sabe cosas de ahí, de lo que ha pasado ahí, de por qué se produce el cambio tan brusco, ese viraje, ese volantazo tan tremendo que se produce en las relaciones de España con Marruecos, ese es Ábalos. Ábalos lo conoce y conoce eso y conoce el tema de Venezuela y conoce muchas cuestiones de las relaciones exteriores porque digamos que era una especie de coordinador, de hombre, de chico para todo, que utilizaba Sánchez y que sabía y estaba al orden del día de todas las políticas que se producían en el gobierno. Fíjese que en el tema de las mascarillas, por qué un señor que es el ministro de Transportes tenía tanto relieve en un tema como el de las mascarillas en donde, bueno, eso le podría afectar mucho más al ministro de Sanidad que es el señor Illa. Pues porque él era, digamos, el coordinador principal de ese gabinete de emergencia que se formó de varios ministros en donde se decidían cuáles eran las políticas que había que hacer. Y por eso, efectivamente, al final, esta empresa, la de Coldo, la que pasó de no facturar absolutamente nada a facturar 53 millones de pesetas en nada de tiempo, de pesetas, perdón, de euros en nada de tiempo, pues claro, esa empresa es la que de golpe y porrazo empieza a tener contratos, no solamente con el Ministerio de Transportes, no solamente con organismos del Ministerio de Transportes, sino con otros ministerios, con autonomías, etc.